Kai familia Atomix, ¿cómo están? Aquí Clau de regreso en el News con toda la energía, toda la actitud. Vamos con la información más importante de hoy, día 2 de octubre, que en México nos olvida. Arrancamos con información de Capcom porque les cuento que la compañía japonesa tiene planes a futuro de seguir lanzando videojuegos en su formato vía streaming, así como lo hizo con Resident Evil recientemente, únicamente allá en Japón. Y es que según el Wall Street Journal, declaraciones por parte de alguien internamente de Capcom les dijo que van a ver cuáles fueron los resultados de este experimento, es decir, cuáles fueron las descargas, monetización y demás cosas con Resident Evil 7 vía streaming en Japón. Pero dejó entrever que sin duda los planes que tiene la compañía es lanzar más juegos en este formato y en este servicio, obviamente esto pensado para Japón únicamente. Así que ya veremos qué planes trae Capcom en futuros meses, qué juegos creen que estén llegando vía streaming y sobre todo, ¿alguna vez los veremos de este lado del planeta? ¿Sí o no? Primero necesitamos un buen internet, ¿no es verdad? Creo yo, así que pues, oye, con ese perrito pues así no se puede, entonces... Ahora toca el turno de platicar de Xbox y una de sus exclusivas que estaremos viendo supuestamente en febrero del próximo año y me refiero a Crackdown 3. Sí, después de muchísimo tiempo, años y E3 que pasaron de que fuera anunciado, el título ha sido retrasado en algunas ocasiones, incluso se llegó a decir que iba a ser cancelado, pero no. A final de cuentas el estudio necesitó de más tiempo y recientemente Phil Spencer, quien es la cabeza de Xbox, publicó vía Twitter que tuvo la oportunidad de jugar un build bastante avanzado. Comentó que el juego se siente finalmente muy bien, ya aunque queda algo de trabajo por realizar, finalmente está listo para que pueda salir en febrero tanto en Xbox One como en PC. Pero, pero hermanos, no hay que confiarnos porque ya ven que en una de esas se termina atrasando, esperemos que no, sobre todo por el bien del estudio, de la franquicia y el videojuego y de una exclusiva más que necesita el Xbox One. Entonces, ¿quién de aquí está esperando Crackdown 3? La verdad es que a mí sí se me antoja un poquito, Rodo. No, no, la neta ya no. Ya le perdiste la fe, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes también, pero bueno, ahí está la información de que Crackdown 3 sigue vivo, hermanos. Sigue vivo. Y ahora vamos con información del otro barro royal del momento y me refiero a PUBG porque recientemente la compañía Bluehole reveló un documento bastante interesante en el cual señalan la cantidad de tramposos que han baneado durante el último año. Rodo, dame un número. ¿Cuántos te gusta? ¿Unos cinco millones? Cinco millones. Cinco, sí, son muchos. Diez millones. ¿Diez? Trece millones de tramposos es lo que han baneado y la cosa sigue, no acaba. Y bueno, pues espero que tú no seas uno de esos. Estos tramposos han sido baneados por utilizar programas ilegales. Y bueno, Bluehole en sus redes sociales dijo que recientemente sigue con esta oleada de baneos, que la cosa no acaba, que sigue creciendo. Y bueno, esperemos que este tipo de medidas ayuden, por supuesto, a que los usuarios que en su momento se fueron regresen a este videojuego, dejen un poco Fortnite, regresen a PUBG o jueguen los dos. Pero el tema es que, hermanos, 13 millones de tramposos no es cualquier cosa. A ver, yo les pregunto, ¿sigues jugando PUBG o de plano ya pasó el olvido? Rodo, esta nota está buenísima porque tiene que ver con la franquicia de The Witcher, su autor Andrés Tchaikovsky. No sé si lo dije bien, lo siento, yo no soy polaco. Pero resulta que el autor está queriendo demandar a CD Projekt diciéndole, o me das varo, regalías de lo que has hecho con la franquicia, de mis derechos que te vendí, o la cosa se va a juicio. Y es que tiene muchísimos años que el estudio se acercó al autor y le quisieron comprar los derechos de las obras, que para 1999 ya iban el séptimo libro de The Witcher. El autor desesperadamente tomó el dinero, no quiso regalías a pesar de que se las ofrecieron, porque nunca creyó que la franquicia iba a tener tal éxito y recaudar tanto dinero que dijo, déjame mi bolsa con dinero, vámonos a cabo, no quiero ser nada ustedes y listo. Bueno, pues resulta que en 2017 CD Projekt revela que The Witcher ha vendido más de 30 millones de copias a lo largo de la franquicia. Y es ahí que el autor dijo, oye, esto ya no me gustó. A ver, ¿cómo que has vendido más de 30 millones? Entonces, yo soy el autor de esos libros. Por lo tanto, está demandado y exigiendo que le den al menos 16.1 millones de dólares en regalías. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tiene dos caminos. Una es únicamente reclamar que lo que le dieron fue por el primer libro o por el primer juego. Y la otra es ir a los derechos constitucionales que tienen por allá su país y a ver a qué acuerdos llegan. Mientras tanto, CD Projekt inteligentemente ha salido a comentar vía redes sociales que están tratando de llegar a un acuerdo con todos aquellos que han sido autores de sus obras. Y yo creo que sin duda van a llegar a un buen apretón de manos. Todo el mundo va a estar contento. Pero Rodo, pues ahora resulta que el autor dijo, es que... De hecho, en una entrevista le dijeron cómo fue todo el tema de la adquisición de derechos. Y él dijo, pues nunca me imaginé que iba a generar tanto dinero. Así que tome esa bolsa con dinero. Pero bueno, 16.2 millones de dólares en ganancias. ¿Se te hace mucho o te hace poco, Rodo? No, está bien. Yo creo que lo junto. Está bien. O sea, ¿tú crees que no se equivocó él? ¿O ustedes creen que no se equivocó en aceptar eso y no la regalías desde un principio? Pues sí, es que... es que... la calentura. La necesidad del dinero. Bueno, entonces a ver en qué acaba con el autor Andrés Sapkowski, CD Projekt Red. Aquí estaremos pendientes informándoles y vaya león. Y cerramos con la noticia quizá del día de la semana. Seguramente para todos los potters. ¿Se les dice así a los fans de Harry Potter? Los Potterheads. ¿Los Potterheads? Sí, ¿no? Perdón, es que yo no soy fan de Harry Potter. Tú sí eres Rodo. El Rosado también es fan de Harry Potter. Yo sé que a algunos de ustedes también. Los Potterheads, ¿se les dice? Sí. Bueno, pues seguro ya están enterados que la noticia con la que amanecimos hoy o durante el día fue que se ha revelado, mejor dicho, se ha filtrado. Se ha filtrado un juego inspirado y basado en el universo de Harry Potter. El título estaría siendo desarrollado por Avalanche Software. No se confunda con Avalanche Studios, que son los suecos. Este es un estudio de origen americano que en su momento hizo las entregas de Disney Infinity. Y después fue adquirido por Warner. Así que hace todo el sentido que todo este juego esté haciendo el título de mundo abierto inspirado en el universo de Harry Potter. Ojo, Harry Potter no es el protagonista, sino sería un niño y eso sería antes del nacimiento de Harry Potter. El caso es que todo apunta a indicar que esto efectivamente es verdad, que todavía le falta por lo menos un año de trabajo. Peor que es que después se filtró un video y Warner hasta el momento no ha dicho nada. Ya mandó a bajarle el video de YouTube de cualquier lado. Así que pues creo que esto prácticamente lo confirma que Warner en algún momento estará anunciando este nuevo juego de mundo abierto de Harry Potter. ¿Están emocionados? ¿Sí o no? Pues ya están informados con lo más importante de hoy 2 de octubre. No se olviden de recuerda suscribirte al canal, darle like al video, dejen sus comentarios, chequen todo el contenido que tenemos por ahí en Atomix.vg. Los gameplays, top on, show el viernes, video reseña de Mega Man, por cierto, el hands-on de Mega Man, también está FIFA, también está un video de Red Dead Redemption, también están las news, tendremos gameplay de Forza Horizon 4, de Assassin's Creed Odyssey. Aguanten hermanos, ya ha habido la reseña de Assassin's Creed, lo que pasa es que nos llegó un poquito tarde el juego y pues hay que meterle entre 50 y 60 horas, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas chido, va a tomar tiempo. Y yo, Forza Horizon, así que mucho contenido durante esta semana aquí en Atomix. Yo soy Clau, un abrazo, buena vibra y qué gusto estar de regreso por acá. Y niños, nos estamos viendo. Chao.